En este rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios y es el turno del señor Víctor Villanueva. Bueno, cuando ya tenemos el calendario en cuenta regresiva de cara al proceso electoral de mayo a nivel presidencial y congresional de mayo del 2024, hay que ir alineando algunos elementos que formarán parte del debate que estaremos trabajando a lo largo de este proceso, no obviamente sin dejar de lado el impacto que tienen las elecciones municipales de febrero del 2024, pero obviamente que la gran presea para todos los partidos políticos se circunscribe en el nivel presidencial esencialmente. Ahora, cuando usted ve el escenario, hay que tener el pragmatismo político de que el PRM tiene el poder y es al PRM que hay que quitarle el poder. O sea que quien parte hacia el proceso con la plena ventaja es quien está en el poder, es quien es el partido oficialista. Por a la vez, esto lo convierte en ser también la entidad más vulnerable para los procesos electorales. Cuando usted analiza en la agenda política del gobierno, que es inalienable porque esto no es la capilla cistina y hasta ahí hay lineamientos políticos. O sea que no es pecaminoso yo enunciar que el gobierno tiene lineamientos políticos. Cuando el gobierno, usted ve su quehacer, su agenda política y sobre todo el impacto de las actividades, de los programas, de los proyectos, del quehacer diario de la administración frente a la sociedad, yo creo que hay una sola palabra que cuando tuvimos el primer año de gobierno, la palabra que salía en los focus group significaba improvisación. La del segundo año fue incapacidad como resultante de una improvisación constante y que la gente ya dijo no, no es improvisando, es que son incapaces. La del tercer año es la desesperanza. Los distintos sondeos, aún inclusive en esta estrategia de propagandismo que tiene el propio gobierno utilizando hasta firmas encuestadoras que tenían trayectoria en este país y generando unos contubernios societarios para afinar y tener el control del levantamiento de las muestras y el diseño de las encuestas. Y ni hablar de la divulgación a título de los estratagemas que hace el gigante Homero Figueroa. Pero en este caso se ve claramente que la desesperanza, el mensaje de que más de la mitad de la población quiere irse del país, el mensaje de que no se encuentra empleo, el mensaje de que no se ve en razones ni enfoque ni dedicación de la administración para generar oportunidades, es la desesperanza lo que está marcando el ánimo del colectivo, de la gente, de cara a lo que significa evaluar la presente administración. Pero esa desesperanza no solo está en los elementos colectivos de la gente, también está centrado en lo que son las membresías de los dirigentes del partido oficialista. Aquí estará pasando algo, y lo estoy diciendo hoy, que yo creo que quedará escrito en los anales de la historia de los partidos políticos de este país como un hecho inédito de renuncias masivas de dirigentes en plenos del partido oficialista PRM a lo largo de este proceso electoral. La mayoría de los dirigentes lo que señala es del PRM es que están, han sido cubiados y utilizan el término. De hecho, he tenido acceso a distintos audios, a distintas conversaciones que hasta el propio presidente de esa organización, así se lo han enrostrado. Que cuando ven que van a renunciar, inmediatamente se arma el avispero y lo contactan para intentarlo persuadir, y la respuesta ha sido al unísona. Si usted en tres años no me ha resuelto, no ha cumplido su palabra, no ha vuelto por aquí, o puso a fulano de tal de la sociedad civil por encima de mí, que yo fui que hice este trabajo con este equipo, ¿qué hace usted ahora proponiéndome soluciones? Si me cansé de llamarle, convocarle, visitarle al palacio, a tratar de verlo, y en las reuniones que sostuvimos, nunca cumplió con lo que usted señaló. Eso es difícil que te lo diga tu propia dirigencia en tu cara. Eso es muy pesado. Pero lo que sí se grafica es, cuando usted llega al poder, o a las instancias de poder, se grafica cuáles son sus prioridades. Porque ya usted tiene una concepción errada, perfecta, o en construcción de lo que es el poder. Y sus prioridades están bien definidas. Un gobierno de popis, un gobierno para un grupito de riquitos, de poca monta, que lo que han llegado es agranjearse como panacea las actividades lucrativas de las licencias y concesiones del Estado Dominicano. Ese ha sido la prioridad del gobierno. Nunca ha estado centrado, ni en su dirigencia, ni mucho menos en las colectividades. Todo lo contrario. El azote y el látigo ha sido implacable en esta administración, cada vez que ha tenido la oportunidad, carajo, hasta de meter litevis al queso, al jamón, en medio de esta vorágine de inflación y de escalada del índice subyacente de precios. Es un gobierno que no lo dudó de aplicar solo un tema, solo una línea del pacto eléctrico, de meternos por la costilla los aumentos sistemáticos que hicieron de la tarifa eléctrica y que no la han reducido. Es un gobierno implacable que a pesar de la propia palabra del propio presidente ante la opinión pública nacional en actos formales y en decisiones de Estado, por decreto inclusive, de decir que la gasolina se iba a mantener congelada en un margen de precios y que si bajaba de ahí se iba a congelar, carajo, desde diciembre está por debajo de los 80 dólares el barril de petróleo y el precio tope bajo era 85 dólares que había dicho el presidente. Es decir, que ni siquiera para cumplir los compromisos públicos han tenido prestancia en eso y le han dado golpes a todas las clases sociales, mantienen entretenidas a las clases bajas con ayudas sociales o no, con ayudas disfrazadas de sociales porque el Estado está para dar ayudas condicionadas de superación de pobreza, no dando dinero por dar dinero y eso obviamente que nos pone en la gran razón de que la desesperanza se está llevando a este país de plano por la administración del PRM porque sin lugar a dudas aquí Luis Abinader nos ha cubiado a todos en conjunto.